A ver, denme nombres. Ay, ay, no. Chicas, no ustedes. Ni Mike ni Betito. Ay. Ha sido un tipo... Con Mijares me quedo. Ay, no. Ay, me fascina Mijares. Yo no sé qué tiene Mijares, pero me encanta Mijares. Ah, es que es muy simpático. Ay, no, no, no. La verdad es que es muy simpático. A ver, ¿qué quieres? Yo quiero al hombre más simpático. Eso sí me encanta. Es donde más se me antoje. ¿Qué se te antoje? De repente digo... Porque con eso es que aprendiste muy bien la lección naturista. No sé qué quiero hacer, ¿no? ¿Verdad? Tu gran amante ya sé que es el radio. Es que también es todo. Ha sido mi relación más duradera. No, pero ya para casi 40 años, mi reina. Porque de veras que anduve con mi mamá, pero pegadita. Luego la mamá y la hija chiquita. Luego que creciera y que ya fuera más o menos valiéndose por ella misma, ¿no? ¿Y a Jimena no le choca que tú seas Diana Tarceo? Eso cuando lo puedas se lo preguntas a Jimena, porque no sé. ¿Nunca lo han hablado? Yo noto sus reacciones. Y mi otra reacción es como... Nada más que se enfrió la sopa. Ella quiere que estemos comiendo la sopa así juntitas. Y estás en un lugar donde la gente te saluda. ¿A quién te debes, Mara? Pues a las personas que te siguen. Y que te han seguido, bueno, ¿cuántos años? ¿Sesenta y tres? Entonces, ¿qué? Y aparte yo amo a la gente, de verdad. La gente me cae re bien. Me gusta platicar con la gente, cotorrear con ella. Siempre te dicen algo bonito o algo que te provoca una sección para el programa. O te preguntan algo. Siempre sacas algo de esas reuniones, de esos encuentros con la gente. Entonces, Jimena, así como que es... Yo creo que más bien es celosa. Más bien es celosa. Pues hija única. Y todo el tiempo contigo. Y tu mamá. Todo el tiempo pegada. Por eso el año pasado sí le dije, mi reina, no te has casado. Yo creo que es tiempo, ¿no? De que te vayas a vivir. Ya, aparte. ¿Y cómo lo tomó Jimena? Las dos pensamos que ya era necesario. Pero ¿sabes que para los chavos ahora no está fácil? Digo, está muy complicado que les alcance para vivir solos. Los sueldos no son igual. No te rinde el dinero igual, Mara. No, pues no es lo mismo que te den a que a ti te cueste. Entonces, vivir con tu mamá eternamente, tu mamá todo lo saca adelante y tú ahí muy a gusto. Pero ya como queriendo tener vida de adulto, que es natural. Oye, pues ya a los 25, 26, a los 30. Y yo tenía el departamento de mi mamá. Que nunca lo renté, nunca lo vendí, nunca lo nada. Y le dije, oye, ¿no te quieres ir a vivir ahí? Te lo arreglo y queda padre. Y que me dice que sí, un mes antes de que empezara la pandemia. Pensando que la pandemia iba a durar... Unos meses. ¿No? No, un año. Dos años, vamos. ¿Y sabes qué? Aprendió a vivir, va, está aprendiendo a vivir sola. Ay, qué bueno. Y yo también. Ay, ya. Nos vino revir a las dos. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Es un tema del que hablo mucho en el programa. Porque sí es una sensación... Sí te cuesta. O sea, lo más cómodo es que tú digas, quédate aquí, mi vida. No pasa nada. Tú aquí conmigo y nos vamos. No te ve lo del síndrome del nido vacío. ¿Eso qué dicen? De que hablan mucho las señoras de eso. Pero mis colaboradores dicen, pues, ¿cuál vacío? ¿Y tú qué? ¿No te quedaste ahí? Entonces, ¿cuál vacío? Y sí es cierto, ¿no? Yo creo que uno se queda también llenando el nido. Pero a ver, ¿tú qué opinas, Janet? Yo creo que a veces nos meten mucho la idea de que... Eso, del nido vacío, de que los hijos, de que tú tienes que vivir para los demás y no tienes que vivir para ti como mujer. ¿Ves? ¿No? Y es que además nos lo ponen tatuado. Y yo creo que alguien nos lo dijo y nos lo creímos. Mara, yo creo sinceramente que no es así. No puedes dar absolutamente nada de lo que no tengas. Si no, primero te llenas tú de cariño, de amor, de apapacho, de momentos tiernos, de qué linda soy, qué bonita soy, cómo me quiero. Ay, ay, sin mí me muero. ¿Sí o no? Ese himno de nuestro Paco adorado que trabajé tantos años con él. No, bueno, es que mejor, ¿tí con quién no has trabajado? Trabajé mucho con él. Oye, Anetita, y luego tuviste un novio, que era también locutor de radio y toda la cosa. ¿Quién tú? Pues uno que es doctor. ¿Abel Cruz? Ajá. Ah, sí, fue mi novio un año. Sí, sí, fue mi novio. Yo te veía bien emocionada, ¿eh? Sí, 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 sí lo quise. Y él también, creo que él también me quiso, creo que sí. Tuvimos una relación, padre, y a mí como esto del naturismo me puede encantar. No sabes qué interesante. Que no lo aprendiste. Aprendí muchas cosas. Porque además escribía muchos libros y creo que sigo escribiendo libros y libros y libros. No sé cuántos alcanzó a escribir, pero sí era un hombre muy abocado a la medicina naturista. Y la gente, con una fe que lo iba a ver, me llamaba la atención su profesión. Siempre vestido de blanco. Pero fíjate que las veces que viajamos, se vestía todo de negro. Ah, caray. Pero era así, o sea, nunca lo vi de azul marino. No términos medios, o blanco o negro. De blanco era toda su vida. Pero cuando era él, él fuera del consultorio, fuera de así, fuimos a... Bueno, y a la hora de blanco o de negro, o de colores. O sea, digo... Oye, lo que me está preguntando. Pues digo... Color piel, mamacita. Pues, ¿cómo quieres? Normalmente... Digo, no sé si traía el calzón blanco o negro. O ahí se mareaba. O había variación, ¿eh? Coquetón, coquetón. Coquetón, coquetón. Ya con eso, ya. Saludos al doctor Abel Cruz. Ay, doctor, me les pico. Pero es que me dio curiosidad. Eres terrible, de veras, qué barba. Y eso que no hemos abierto la de mezcal. No, esa va a ser hasta después. Yo que no... ¿O tienes prisa? Sí, es que ya me tengo que ir. ¿De veras? No, hombre. Entonces es que se nos sirvan de que ir. Oye. Ay, qué ríos. Este, bueno. Entonces, total, que acabó la historia con este hombre. Sí, un año más. Y luego, ¿tuviste novios actores? No. ¿Ni productores? ¿No? Pero este penúltimo novio que tuviste, yo me acuerdo que estabas muy bien. ¿Por qué penúltimo? Porque no es el último. Uno no puede decir que es el último. Es como dicen en las borracheras, la última y nos vamos. No, no puedes decirle al universo que es la última. Es que yo de veras, de veras, de veras, de veras, no tengo ganas de un galán. Pero, ¿y qué tal que te cae uno? ¿Tú crees? Ay, Ana, pues yo te veo muy guapa, muy platicadora, muy picharachera, muy, yo creo que sí. No, y no me has visto en traje de baño. No me has visto en mi traje piel, ¿no? Es que hicimos juntas los monólogos de la vagina. Ay, ¿te acuerdas? Oye, tú en ese tiempo hablabas por teléfono mucho. Sí, pero luego ya dejé de hablar. Sí, yo sé, pero. Lo voy a dejar de hablar, o sea. Pero eras, eras miel, Mara Patricia. Pero, pues, no, es que anduve con otros. Después, ah, pero tú sí querías andar con muchos hombres después. Con muchos, anduve después con muchos. Hombre riega. No, es que te estaba yo casada en ese tiempo. Sí, pero hablabas, pero hablabas. Ay, cómo, amor. A ver, creo que no iba a dar tiempo con otros. No, 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 no. La cosa es que ya sabe mucho, ya sabe mucho. Ya le voy a cortar. Este, bueno. Arteamos los monólogos de la vagina. Y entonces iba por ti. El suzodicho con el que te encontré en el cine. Sí, sí, sí. En el cine iba llegando, ni creía que se estaba dando de vez. No, iban llegando, se iban acomodando. No me acuerdo ni qué películas vimos de. ¿Cuál habrá sido? Greatest Showman, algo así, la de Hugh Jackman. Ah, sí fue esa. Sí, sí, sí. Ahí en esos cines que son requete cómodos. ¿Dónde fuiste a ver la casa de Gucci? ¿Sabes por qué tan cómodos? Ay, sí, porque están... Porque cada quien está en su lugar y te puedes... Tienes tu espacio vital libre. Ay, sí, eso para mí es tan importante. Bueno, pues mi espacio vital ahora es toda mi casa. Pero que te fuera llegando uno tipo... A ver, denme el nombre. Ay, ay, no. Chicas, no ustedes, ni Mike ni Betito. Ay, no. Así un tipo... Con Mijares me quedo. Ay, no. Ay, me fascina Mijares. Yo no sé qué tiene Mijares, pero me encanta Mijares. Ah, es que es muy simpático. Ay, no, no, no. La verdad es que es muy simpático. A ver, ¿qué quieres? Yo quiero al hombre más simpático. Eso sí me encanta. Pero que sea simpático. Pero que sea simpático algo. ¿Ya que quieres un simpático? O Sergio Corona. Eres terrible. Oye, con Sergio Corona trabajé muchos años. Sí, pero si quieres un simpático... No, no. ...por el falco. ¿Así van a estar? No, dije de amigo, de amigo. Nada más. Aclarando el punto. Y a poco Mijares, no es divertidísimo. Ay, cómo te... Con Mijares te atacas de la risa. Sí, claro, pero... Pero Mijares no. ¿No? Aparte te puede cantar. Pero imagínate que te llegue... O sea, hablemos de uno simpático. Ahorita que me can. Guapo. ¿Quién? Independiente. Es que no encuentro el nombre, pero bueno. Oye, pero además que sea... Pero no vayas dando cualidades espaciadas. No, no. Ya nos entró la simpleza y eso está muy bonito. En mi vida se ha reído. Todo bien. Es que a quién te habrás imaginado ya en este momento. No, 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 pero no me des idea. No, te digo algo así. Sí estoy a gusto. Por si quieres llorar de risa. ¿Sabes qué te deseo? Que todas las veces que lloremos sea de risa. Eso te deseo. Amén, amén, amén. Eso deseo. Que siempre que nos pase como ahorita, que sea por pura risa y que nos salgan las lágrimas, pero así de pura felicidad. No, dejen el punto ahí. No, 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 no estoy buscando nada. De veras, de veras. Es esto del espacio, de la amplitud, de que no te pregunten, bueno, entonces paso por ti, ¿de dónde quieres cenar? Ay, no, no, no. No. Terminé un poco cansada de esa historia. De veras. De veras. Ah, yo me pregunto, ¿qué quieres hacer? Y a veces me llevo a cenar y a veces me voy al cine yo conmigo. ¿Y dónde te llevas a cenar? Salvo donde más se me antoje. ¿Qué se te antoje? De repente digo. Porque con eso es que aprendiste muy bien la lección naturista. No sé qué quiero cenar, ¿verdad? No, pero no, carne no. Fíjate que no soy carnívora, de por sí no soy carnívora. De la de comer. De comer. Este, por ejemplo, un cortezote de esos, este. No, no, yo no le entro. No puedo. No me gusta. No puedo. Entonces, carne de res. Del Tomajok y esas cosas, no. Como muy poca. Pero si me dices a un restaurante japonés con estos, un shabu shabu sabroso que la carne hace blrg, blrg con todo y las verduritas y todo, es riquísimo. No me gusta. Aunque sea el partidas, ¿sás Custom? Cien. No puedo con el olor del cigarro. Ahí sí, no puedo. Es algo, fíjate, que me cae mal, me pone mal el olor del cigarro, me duele la cabeza, me incomoda muchísimo. No puedo. Con alguien que fume, no puedo. Nunca he salido con alguien que fume. Bueno, tú no quieres en este momento pareja, pero ¿hay pretensos? Sí hay, pero somos cuates. Nada más. Así estoy a gusto. Pero no te, ¿por qué? ¿De veras te parece así como de...? No, es que me parece que una mujer inteligente, con una plática linda, simpática, ya la vieron, y eso que estamos sobrias. Pues si puedes, ¿por qué le vas a negar a alguien una compañía padre y tú estar en compañía? ¿Cada quién en su casa? De repente, pero no siempre. Es que, mira, después de la última relación que sí era muy... Duraste un rato, ¿no? Como diez años. Pero sí, pero ni vivimos, no vivimos juntos. ¿Por eso duraron? Ni él conmigo, ni yo con él. Sí, no. No, no, para nada. Eso lo sabíamos muy bien. Los horarios eran completamente diferentes. Yo me duermo temprano y me levanto muy temprano. A mí me encanta vivir así. Me encanta despertar temprano y subirme a la caminadora temprano y prepararme mi desayuno. Esas cosas, cuando el hombre despierta a las diez y media, once de la mañana, no puedo más. Y luego todo va a hablar. No, 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 no puedo. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ya viste? Esas cosas no me gustan. Esas no me... No, no. No me cuestan trabajo. Por eso yo sabía que no servía para el matrimonio. Ah. Sí lo sabía. Siempre lo supe. Sí me gusta. La pareja. Me gusta lo de la pareja. El concepto. Sí, pero que no sea de todo el tiempo y de... Ya nos vimos ayer y ahora también hoy, pero ¿por qué otra vez? O sea... ¿Y quién ha sido el amor de tu vida, Yanet? Libertad. Tu gran amante ya sé que es el radio. Es que también es todo. Ha sido mi relación más duradera. No, pero ya para casi cuarenta años, mi reina. Ha sido mi única relación que no ha competido. ¿Y qué te da el radio que no te dan los hombres? Eso. Me dan... Me da mucho aprendizaje. Es mi... Mi motor. Fíjate que por él me levanto todos los días feliz. Este... Todo lo que veo se lo quiero dedicar. Todo lo que veo... Ah, pues esto puedes... Y lo grabo, lo apunto para una sección. Ay, esto está interesante para llevarlo al programa. Todo. Todo va a dar al programa. En la última relación, muchos comentarios eran... No, pero pues es que yo donde quepo. Todo es tu programa. Todo el tiempo estás pensando en tu programa. Pues sí, es mi gran amor. Y seguirá haciéndolo mientras lo tenga Mara. De verdad. Ahora, ¿cuál sientes que ha sido el éxito de estos cuarenta años, Yanet, de la mujer actual? Yo creo que la calidad de los colaboradores. Son muy buenos. Buscamos siempre buenos doctores, buenos abogados. ¿Sabes el trabajo que nos costó conseguir abogados que no vinieran a hacerle trinquete a la gente? No es fácil encontrar. Sí, perdón, señores abogados, pero cuesta trabajo. Me costó encontrar los mejores abogados. De veras, muy empáticos con el público. Muy... O sea, no son rateros. Y no quiero decir que todos lo sean. Hay de todo, ¿no? No, muy... Este... Hemos hecho una... Emma Godoy por muchos años. Sigue siendo... Este es su programa, aunque ella ya no esté físicamente. Mi gran maestra. Ay. A Emma Godoy le tengo que agradecer tantas cosas, Mara. Y la conocí en XCW. Bueno, ya había estado en La Mujer ahora en el programa que se ha ido en la televisión con Evelyn. Con Evelyn La Puente. Exacto. ¿Ya has sabido algo de Evelyn La Puente? Claro. Sigue. Ahora hace muchas cosas que tienen que ver con las manualidades y todo. ¿Ya qué edad tiene Evelyn La Puente? Eso sí, no lo sé. Eso sí, no lo sé. Si la recordarán las señoras que tenía el pelo blanco, se hacía un chonguito aquí. Y salía en payasito y estaba haciendo rutinas gimnásticas. Cuerpazo. 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 Caracha nunca se la vi porque siempre trae el cofrete, el fleco acá. De bonitos ojos. Yo viajé con ella alguna vez. Gracias. 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 Gracias.